Y llamé la atención también sobre los límites que pone este tipo de coalición para gobernar, ¿no? Y que algunas de las cosas que, algunos de los problemas que hay hoy se podrían solucionar si la coalición tuviera otro tipo de relaciones. Tampoco soy inocente y pienso que es una cuestión de elecciones, ¿no? Que las posiciones que se toman son caprichosas, son personales, como suele decir Clarín, son ambiciones de poder. Yo no creo nada de eso. Yo creo que, por un lado, el Loeffer y por otro lado, los exiguos espacios de movimiento que dejó la economía macrista hacen que el poder de toda la coalición sea tan escaso, el lugar para moverse que tienen sea tan escaso que genera una tensión enorme. Ahora, esa tensión no es nada más que la advertencia de que se puede romper, que yo soy de los que creo que se puede romper. Genera problemas en la cotidianeidad. Digo, alguna de las cosas que pide el fondo en materia fiscal, en materia monetaria, se solucionarían si los miembros de la coalición tuvieran una mejor relación. Fundamentalmente, si se tuvieran más confianza. Ahora, ¿viste cómo es, no? Porque hay un momento en las relaciones que vos cruzas una línea que es muy difícil volver a la confianza. Ah, no, cuando se rompe eso, es difícil. A mí me parece que ya se cruzó esa línea. Ah, mirá. No, le voy a decir una vuelta atrás. Eh, podés mantener el statu quo, qué sé yo, hasta llegar a la orilla. Pero lo que me parece difícil es imaginarme el 2023 con una coalición unida con el mismo objetivo. Me parece difícil, como está todo hoy, ¿no? O sea que hay más un camino de divergencia que de confluencia, ¿no? Bueno, es que a veces después se van realineando los incentivos y cada uno tiene más ganas de ir para el otro lado que para ese lado, ¿no? Este, cada uno tiene distintas estrategias. Obviamente no están afuera de la discusión las ambiciones personales, que son parte de la política, ¿no? Este, pero me parece que sí, me parece que hoy cada uno tiene incluso distintos planes. Sí. Hay algo que a mí me, hoy comentabas un ratito, el tema del fin de semana, si uno mira los diarios que ya sabemos, digamos, los panoramistas, las editorialistas, el fogoneo para la controversia, digamos, ¿no? Le están tratando de marcar a Alberto cómo tendría que reaccionar frente a la renuncia de Máximo, a la presencia del bloque, etc. Y me parece que trabajan para la disolución. Ahora, también es cierto que los integrantes de la coalición, y en esto comparto 100% lo que vos decís, debieran darse algún tipo de espacio común, digamos, donde restablecer mínimos acuerdos de confianza. Ahora, si se atravesó la línea, se atravesó la línea, ¿no? Me parece, me parece por los movimientos que veo, como cada uno va tomando distintas posiciones de cara al 2023. Hay que decir que ya de por sí la experiencia era muy difícil, recordemos que Cristina tuvo que elegir a otra persona para que sea presidente, porque ella o no podía ganar o no podía gobernar. No sé, hay distintas lecturas, pero bueno, en el fondo. Y a partir de ahí ya es, ¿no? Una coalición media contra natura, donde el que es el jefe no puso los votos, o puso pocos, y la que puso los votos no es la jefa. Y eso es difícil de sobrellevar, aún con todos los acuerdos que tengas, ¿viste? Que vos en el momento en que decís eso podés firmar, qué sé yo, de todas las maneras, con sangre, ¿viste? El acuerdo. Es cuando pasa el tiempo, ¿no? Y los demás juegan, y los demás juegan. Y me parece que ya toda negociación con el fondo es difícil, y más cuando vos tenés la espada de Damocles encima, ¿no? A mí me llama mucho la atención esa declaración de Cristina Línez Jocheva, que trató al kirchnerismo de izquierda radical, porque esa es la marca que te ponen en la frente. Después que te dicen izquierda radical, te bloquean, ¿no? Sí, claro. Te ponen en el club de los malos, ¿viste? Bueno, es que, como era lo que decían hace 40 años atrás, extremista, ¿no? ¿Decían extremista? Claro, claro, claro. Bueno, ahora, viste, es un chavista iraní, no sé cuántas cosas estos nombres que te ponen, ¿no? Que vos fíjate que si vos fueras un tipo que toma decisiones en el exterior, y te guiaras por lo que dicen los diarios argentinos, creerías realmente que es izquierda radical, ¿no? Y que son chavistas, iraníes, y no sé cuántas cosas. Ahora, cuando te ponen ese mote, después sos Nicaragua, después sos Venezuela, ¿no? Sí. Después te hago lo que quiero, porque ya te puse en el club del mal. ¿Te imaginás que el kirchnerismo está lejos de ser eso, no? Este, de hecho ha negociado con todo el mundo, le ha pagado a todo el mundo, este, ahora es eso, ahí te marca límites, ¿no? Es decir, ojo, ojo, que acá no firmarás, si vos no firmás, sos, este, de izquierda radical, ¿eh? Claro. Ya está, lo decretamos nosotros, que sos Venezuela, no, no, no hace falta que hagas nada. Entonces, eso te marca también los escasos límites que hay. Bueno, y a partir de tan poquito movimiento que hay, después cada uno toma posiciones, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la marcha del otro día, que ahí, pidiendo la renuncia de la Corte, porque al principio, sinceramente, había conversaciones como para llegar a algún nivel de unidad y qué sé yo. Bueno, ahora, cuando llega el día, la verdad es que movilizar o convocar prácticamente no lo hizo nadie, ¿no? No lo hizo Levita, pero tampoco lo hizo la Cámpora, digamos. No lo hizo la CGT, no lo hizo DAE, pero tampoco lo hizo Caló. Este, quiere decir que cuando llegó el momento, y quizá no había demasiados incentivos en cada uno de los sectores para hacer eso. Ahora, claro, para que haya incentivos, deberías estar seguro de que vas a ganar, ¿no? Deberías estar seguro de que haya, no sé, o que es una pelea que vale la pena dar, cosas así. Que es una pelea, bueno. Entonces, bueno, ahí está, está excelente lo que decís, porque cuando vos llegas a ese lugar, en donde ves que vas a perder, los incentivos son más grandes para no darle a esa pelea. No todos actúan, todos actuamos de la misma manera, pero no hay que personalizar estas cosas, hay que hacer análisis político, ¿no? Yo hoy, tanto el día de la marcha como con el fondo, yo discrepo una vez de un lado tras del otro. Es decir, yo creo que había que ir a la marcha y muchos compañeros no quisieron ir, no quisieron convocar. Yo creo que hay que firmar y hay compañeros que creen que no hay que firmar. Es decir, que personas que yo considero de buena voluntad, compañeros de lucha, este... No sé, a ver, el Evita me organizó el primer acto que hice yo después de la derrota de 2015. Ah, mirá. La política no salía, no salía. Sí, 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 estaban todo calladitos. Y yo salí y fui a hacer un acto, hice un acto en Rosario, uno en La Plata, uno en Mar del Plata. Bueno, el primer acto, muy, muy grande, me lo organizó Levita en Rosario. Fue tremendo. Yo no tuve que hacer nada. Yo llegué ahí, hablé y me fui. Muy difícil organizar un acto para miles y miles. No me acuerdo cuánto era, 15.000, 20.000. Había mucha gente. Y hoy piensan distinto a mí sobre la forma en que hay que pararse acá. O yo tengo una relación, yo los aprecio a los Kirchner, no es nada más que los valoro políticamente. Y hoy yo pienso distinto sobre lo que hay que hacer con él. Quiere decir que cuando vos tenés tan poquito espacio, aún dentro de un movimiento muy pequeño, se generan diferencias sobre cómo manejarlo. Obviamente yo no tengo poder, así que no importa lo que piense yo. Todo como ejemplo nada más como para poner un manto de comprensión sobre las diferencias que hay. Porque si comprendemos no nos peleamos, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O por lo menos se establece que es un litigio con reglas, digamos. Muchachos, bueno, tampoco es que todo tiene que ser a sangrar, digamos. Yo estaba leyendo la entrevista que dio el Chivo Rossi a la Nación el fin de semana, donde él abiertamente respalda al presidente, y se definen como los kirchneristas que apoyan a Alberto, en disidencia con la postura de Máximo Kirchner. Ahora, es el Chivo Rossi, ¿entendés? No es, y esto con todo respeto, no es Navarro, el chino Navarro. No, no Roberto, el chino Navarro. O sea, que ha tenido ya hace tiempo picanteos, digamos, es el Chivo Rossi. Es un tipo que bancó los trapos también durante esos cuatro años terribles, ¿no? Con lo cual, de un lado y del otro, vamos a decirlo así, me encanta esa frase porque siempre la usan los otros, hoy la vamos a usar nosotros. De un lado y del otro hay gente a la que uno aprecia, hay gente a la que uno sigue, hay gente a la que uno escucha, hay gente de la que uno aprende, ¿no? Digo, hay gente a la que uno tiene afecto, y esto nos muestra también la fragilidad de la coalición en un punto, ¿no? Bueno, mirá, yo con el Chivo Rossi, en 2017, cuando ellos terminan ganando la elección, en las PASO, yo estaba en la tele, y yo me di cuenta que el Chivo y Cristina habían ganado y que todos los medios decían que habían perdido. Entonces me quedé hasta las cinco de la mañana. Eso fue uno de los conflictos que tuve con el canal, porque el canal no quería que yo me quedara al aire, me quería sacar del aire. Y yo me quedé diciendo que habían ganado. Y en un momento llamo, no sé quién estaba con el Chivo, pero el Chivo se había quedado dormido, este pobre batallando, no sé hasta qué hora. Yo, despertalo, despertalo que ganó. No, sí, él ya sabe, pero lo cagaron. No, no, bueno, pero metamos presión. Te quiero decir que dimos las peleas juntos, viajamos, fuimos a AI 2019, con los Rodríguez Sá, qué sé yo, ¿viste? Cuando vos estás haciendo cosas, bueno, no sé. Yo tengo, lo fui conocido, tengo una admiración enorme, no solo por lo que vi yo hacer, le vi hacer en el Congreso a Chivo Rossi, que es público, sino conociéndolo. Ese es un dirigente de la madre, la madre, como decís vos. Y bueno, y hoy tienen posiciones distintas. Entonces, me parece que eso debería llamarnos, el saber que hay distintas buenas personas, con buenas intenciones, con miradas distintas, debería llamarnos a la reflexión. Yo me enojo cuando veo operaciones en Clarín, faltándole el respeto, a veces a Cristina, últimamente a Máximo, porque eso viene de gente que está con Alberto, y la verdad es que yo no sé a qué contribuye eso. No sé a qué contribuye. Ah, quieren hacer estallar todo por los aires. Bueno, pero yo no sé qué fantasía, qué mapa se arma de poder cuando vos pensás eso. ¿Quién gana? No entiendo, me la perdí. Bueno, a ellos con Macri no les fue mal, Roberto. Clarín es la empresa de comunicaciones más concentrada de la Argentina, gracias a Macri, entre otras cosas. Yo creo que la unidad de 2019 viene porque en el fondo todos se dieron cuenta que iban a ir por todos. Le parece a mí, ¿va? Sí, sí, sí. Salvo que ahora no se hayamos olvidado de eso. O sea, los peronistas, peronistas que hayan armado contra Cristina, por ahí no había muchos, uno sabe quiénes son. Había muchos que por ahí se habían corrido, pero en 2019 todos entendieron que tenían que unirse porque iban por todos. Todos los tipos iban por la última gobernación, la última intendencia, el último concejal, iban por todo. Así es la derecha históricamente. Así que me parece que ahí hay un error, ¿no? Pero, digo, yo entiendo que es difícil ganar en 2023. Entonces, hoy vos podés decir, bueno, seguramente van a ganar ellos, entonces yo tomo posiciones personales, individuales, o de un grupo más chiquito, porque vienen ellos. O, o, todo lo contrario, no te des por perdido ni a un partido, dar la pelea hasta el último día. Porque además te sirve para saber por qué hiciste política, ¿no? Porque hacemos política para conducir nuestras convicciones, para llevarlas a puerto, para que sirvan para algo. Yo siempre pienso que yo tengo que dar la pelea todo el tiempo, hasta último momento, y si pierdo no importa, porque algo me dejó dar esa pelea. Me hizo mejor o habré mejorado a alguien o algo. No importa el resultado final. Que incluso en la historia, después del resultado final, lo que a uno le queda en la vida son las cosas que uno hace para lograr determinadas cosas. El momento del logro, del éxito, del festejo, después dura poco, es más importante mientras vas caminando para encima de la montaña que cuando festejaste arriba de la montaña. Entonces, yo invito a todos a no darse por vencido, porque la verdad que la historia muestra que las elecciones muchas veces están sorpresas, ¿no? Sí, claro. Y todavía hay tiempo para hacer las cosas. Ahora, si ya se bifurcan los caminos, porque, a ver a dónde quiero llegar, después lo voy a decir más claro en editorial, ya se están bifurcando los caminos, ya hay decisiones que se toman en la diaria en el gobierno que son de una coalición muy separada y esas decisiones van en contra de la necesidad de mejora económica que tenemos, ¿sí? Van en contra. Yo las detallé, si vos le diste mi nota. Sí, sí. Detallé algunas cosas que se están haciendo mal que claramente tienen que ver con las internas, ¿no? Tienen que ver con desacuerdos. Y bueno, esos desacuerdos hoy son parte de los problemas económicos que tenemos. Y repito, porque cuando hago este tipo de comentarios, más allá de que yo tenga una posición tomada, intento ni siquiera reflejarla mucho, porque si vos querés llamar a los compañeros, tenés que llamarlos de un lugar equidistante, ¿no? Me parece que claramente hay cosas que si no se modifican hoy, ya va a ser muy difícil recuperarse. Y yo no tengo la menor duda de que, más allá de que muchos compatriotas nuestros hoy la estén pasando mal, la van a pasar mucho peor si viene a la derecha. La van a pasar mucho peor si viene a la derecha. Y eso depende de todos los miembros del movimiento evitarlo. Bueno, yo creo que hoy estamos complicados, pero que se puede evitar que vuelva a la derecha. Sí. Hay algo... Perdón, perdón, sí, decime... No, unidos, digo, unidos. No, no, eso seguro. Pero es que hay algo que me hace acordar a un momento que fue la elección del 2015. Esa elección del 2015 donde, yo me acuerdo cuando se hablaba del desgarro, de Siorio, lo que sea, y que entre una cosa y la otra hubo una reacción ciudadana que sostuvo la candidatura de Siorio. Bueno, finalmente no se dio, no se dio por un porcentaje ínfimo. Será para discutir a lo largo de la historia por qué no se reclamó sobre ese punto y medio, qué pasaron con las urnas de Córdoba. Bueno, lo que no... Pero la verdad es que allí también había como una especie de excepción en relación al candidato. Muchos en aquel momento dijimos, este, mirá, la verdad que a mí no es que me gusta. A mí me gusta el Scioli de Pesca, digamos, pero no es que a mí era el gran candidato para mí. Pero no había otro, digamos, que expresara a... Porque eso también hay que decirlo. A la cámpora, pero también a los gobernadores. A los gobernadores, pero también a Levita. O sea, esto siempre ha sido un frente, digamos, o un agrupamiento de gente también con sus matices, y algunos muy importantes. Ahora, lo cierto es que lo que motivaba a muchos y que sostuvieron eso, fue que no viniera a la derecha porque sabíamos lo que iba a pasar con Macri. Yo hablé con dirigentes kirchneristas que una vez que pasó lo que pasó con Macri, dijeron, che, yo no imaginé que iba a ser para tanto. Muchachos, es la historia. Cada vez que la derecha toma el poder hace desastres. Hace desastres con la economía, hace desastres con las jubilaciones, hace desastres con el endeudamiento, hace desastres... ¿Qué pensaban que iba a ser? Algunos recién ahora se están anoticiando de lo que hizo Vidal. O sea, de la Gestapo y de todo eso. Pero igual, yo no quiero caer sobre algún dirigente kirchnerista en especial. Digo, ¿los sindicalistas se están enterando ahora? ¿Qué creían? ¿Que Moyano mentía cuando decía que lo estaban persiguiendo y que lo querían meter preso? Hay cosas que yo no entiendo porque quizá uno cree, a veces sobreestima lo que uno hace. Entonces dice, bueno, nosotros explicamos las situaciones y todo el mundo... Y capaz que no, capaz que la supremacía mediática de uno hace que las agendas, ¿viste? Vos explicás, vos explicás, gastás saliva, y la verdad que le llegan a menos gente de la que le puede llegar Mariana Fabiani o otro, qué sé yo, en la tele, ¿viste? Y ahí es donde nosotros estamos en una situación de desventaja, ¿viste? Eso es lo que yo noto y que a veces me preocupa porque creemos... Yo creo y cuando... Que tenemos con qué. Pero también es cierto que el día que tengamos cómo hacer de esto algo mucho más masivo, probablemente la Argentina no sea esta, sea una muy distinta. Hoy tenemos esta Argentina, ¿viste? Y con estos problemas y estos problemas son problemas de dirigencia, problemas de política, problemas de la comunicación. Hay en varios frentes el tema. Pero bueno, nada, te estoy aburriendo ahora con esto. No, 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 te estoy escuchando, no, ¿cómo? No, 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 de ninguna manera. Sí, a ver, hay... Después de eso, después de que al peronismo lo une el espanto a esa derecha bestial, después de eso no quedan muchas más cosas en común. ¿No? Claro, pero habría que dar un salto. La verdad, chicos, hay pensamientos muy distintos sobre cómo. Del espanto. O sea, nos juntó el espanto, ¿no? ¿Podemos hacer que nos junte otra cosa? La opción que sufrió el kirchnerismo lo obligó a buscar en 2019 un candidato por fuera de su círculo íntimo. Alberto fue la persona adecuada por su confianza con Cristina, su historia, su capacidad y sus relaciones. Se ganó, pero con una fórmula claramente contra natura. Quien puso los votos fue la segunda. Alberto encontró su imagen propia con los primeros meses de la pandemia y con ellos una autonomía que quizá no era la pactada en las reuniones en que con Cristina planteaban la coalición, la política no es estática. A partir de ahí vivimos en una alianza en la que Alberto afirma que gobierna él porque el Ejecutivo es unipersonal y Cristina reclama formar parte de las decisiones porque puso los votos en 2019. Está claro que se mantiene la posición de Alberto. Él gobierna y lo que vemos son reacciones ante ese hecho de parte del Instituto Patria. Primero para intentar cambiar el Estatucuo y ahora como una advertencia clara de la posibilidad de una ruptura y a la vez una forma de no pagar los costos de las decisiones del otro. Más allá de lo que opinemos respecto a la situación es decir quién tiene razón están las consecuencias de la situación. Cristina no es Chacho Álvarez Cristina no es Cobos no va a afectar las instituciones claramente claramente pero cada vez cuesta más pensar que la coalición va a presentarse en las próximas elecciones tal como está con este formato por las malas relaciones y por la posibilidad de perder suele dividir y no sumar. ¿Puede estar Alberto pensando en ser reelegido con la misma fórmula? ¿Puede estar Cristina dispuesta a seguir de la misma manera? ¿O ve como más sensato cuidar la provincia de Buenos Aires? Ahí se puede ganar no hay balotaje las diferencias no afectan solo el futuro sino que van sumando obstáculos para gobernar. Es importante detenerse en este punto a remarcar que el mismo Loeffer que determinó la fórmula sigue siendo el determinante principal del conflicto actual. La opción de decirle que no al FMI en este tiempo y esta región aparece sombría no solo por las razones de siempre con el fondo sino por la forma en que trata Estados Unidos a quienes sacan los pies del plato. Cristalina Yorgeva dijo el viernes que en Argentina resistían el acuerdo radicales de izquierda. Así llamó Cristalina Yorgeva la directora del FMI a Cristina y a Máximo radicales de izquierda. Ese mote es el que usan para Venezuela y Nicaragua. Lo que quiero decir es que los espacios de negociación se achican en un tiempo y una región en el que se corre un poco es condenado al destierro internacional. Es demonizado, es bloqueado, es condenado a la pobreza. Así debe ser leído el exabrupto de la líder del FMI que dijo algo que todos sabemos que no es cierto. Ese panorama sostiene una tensión de quienes claramente van tomando posturas distintas ante semejante nivel de dificultades a enfrentar con tan poco poder. Lo que hace el LOFER y lo que hace el FMI en un contexto de LOFER es justamente disminuir el poder del gobierno popular. También dificulta su funcionamiento. Estamos ante la disyuntiva de una negociación que cuando uno la ve piensa bueno si vas a bajar el gasto si vas a emitir menos si vas a subir las tarifas son todas políticas contractivas es decir no impulsan la actividad en principio en primera fase sino que la pueden achicar y ahí se centra la discusión ahora el gobierno no dijo claramente por ejemplo que tiene un acuerdo con Techin para disminuir los subsidios a Techin a Techin en su momento Juan José Aranguren el ministro de energía de Mauricio Macri le hizo un regalo fenomenal a Techin con un subsidio por producción que llegó el año pasado a 700 millones de dólares 700 millones de dólares el gobierno pactó con Techin disminuir dramáticamente ese subsidio y que Techin no vaya a la justicia porque lo tiene firmado porque lo tiene firmado esa disminución significa el 0,25% del PBI es bajar de 700 millones de dólares que le están dando a 100 600 millones de dólares se ahorra el Estado este año por no darle ese subsidio tremendo a Techin me llama mucho la atención que el gobierno no lo haya anunciado junto el día que dijo vamos a bajar los subsidios de si mira la mitad de lo que vamos a bajar este año lo pone Techin bueno no lo dijo el acuerdo con Techin es Techin no judicializa esto que lo tiene firmado en tanto y en cuanto el gobierno le haga un gasoducto para traer gas desde Vaca Muerta síganme porque por ahí puede ser un poquito complicado ese gasoducto hace más de un año que está para hacerse y no se hace ese gasoducto traería gas de Vaca Muerta a Buenos Aires y de Buenos Aires a Santa Fe solo con el primer tramo de Vaca Muerta a Buenos Aires se traerían 20 millones de BTU diarios lo que significaría escuchen bien un ahorro para el Estado que significa el 0,5% del PBI anual quiere decir que si ya hubiéramos hecho ese gasoducto nosotros tendríamos el ahorro del 0,25 por el subsidio de Techin más el 0,50 por el gas que en vez de seguir importando de Bolivia y otros países utilizaríamos el nuestro entonces en vez de estar discutiendo sobre cómo bajar el gasto lo tendríamos bajado pero ese gasoducto no se hizo ni siquiera se llamó licitación ¿quién tiene la culpa? bueno se echan la culpa la tiene energía que la maneja el kirchnerismo la tiene obra pública que la maneja el albertismo ¿quién la tiene? gasoducto no se hizo no sólo podríamos ahorrar una cantidad mayor que la que tenemos que bajar de gasto este año sino que ahorraríamos dólares divisas que no tenemos pues no se hizo otra forma de ahorrar es la segmentación es decir empezar a cobrarle a la gente que puede pagar las tarifas una tarifa sin subsidios hace dos años que sumió el gobierno más de dos años y en la segmentación no se hizo apareció el otro día de parte de energía un formato de segmentación como diciendo acá está yo ya ya lo hice y este cuando uno lo lee la verdad que es parecido al de debido no sé por qué tardamos dos años en hacer eso pero no se hizo y esto también tiene que ver seguramente con las diferencias que hay en el seno de la coalición otra cosa muy fuerte y yo me preguntaba cómo puede ser que vamos a bajar el gasto a medio punto y vamos a bajar la asistencia del central al estado más de dos puntos averiguando uno se entera que en realidad el estado podría contar con ese dinero yo no sé si ustedes recuerdan que Cristina convirtió buena parte de la deuda externa en deuda intrastado es decir los entes los fondos fiduciarios y los entes autárquicos que hay le prestaban plata al tesoro bueno hoy esos entes autárquicos y esos fondos fiduciarios no le prestan la plata al tesoro la ponen en plazo fijos en los bancos y que hacen los bancos compran el LIC al banco central es decir en vez de ir directo la plata al tesoro da toda una vuelta el banco central termina asistiendo entonces al tesoro y esa es la exigencia que hace el fondo y eso es algo que genera inflación porque no se hace bueno porque la coalición hoy tiene tal grado de desconfianza de compartimientos estancos y que se yo desconfianza en la que no me voy a meter en este tutorial de quien tiene razón lo importante es que llegamos a este sitio que algo que nos está pidiendo el fondo que sería de fácil solución no lo no lo hacemos ¿no? también hay diferencias claramente acá me parece que la responsabilidad cae sobre el banco central en las cosas que podemos importar o no en este momento en que no tenemos dólares por ejemplo me decían que Toyota no pudo fabricar camionetas en enero o pudo fabricar muy pocas porque no tenemos plata para importar piezas y esos son empleos que necesitamos y dólares que necesitamos pero sin embargo una investigación judicial sacó la luz que en los últimos dos años las grandes empresas argentinas importaron 200 aviones para sus flotas empresariales y que más o menos un avión sale 4 o 5 millones de dólares cada uno ahí se pueden haber 1.800 1.000 millones de dólares fíjense ustedes que en pocos puntos que yo he mencionado hay soluciones para varios de los problemas que tenemos acercar algunos dólares más al central gastar menos dólares en importación de combustible gastar menos dinero en el gas o en la segmentación en esos subsidios que haya menos asistencia del central al tesoro todo eso haría mucho más fácil el acuerdo con el fondo hubiera ayudado a bajar la inflación y solucionado muchos problemas quiero decir con esto no es mi intención echar la culpa a nadie sino hacer un buen diagnóstico de las consecuencias que sigue teniendo el apretón que le pega al poder el lofer las diferencias no solo ponen en peligro la coalición en el futuro sino que la corroben a diario y en algún caso se convierte en la causa principal de los problemas actuales repito no es una cuestión de personas o por lo menos no es el principal factor es el lofer el que genera tal debilidad que pone en tensión al movimiento popular en estos días hay quienes recomponen pero no parece la fuerza principal más bien da la impresión de que los caminos se bifurcan y ahí es donde la derecha se relame urge la unidad del movimiento popular primero para terminar una negociación con el fondo lo mejor posible en la que todos queden conformes y repito eso en la que todos queden conformes no hay que desairar no hay que desairar los reclamos de compañeros y compañeras que piensan distinto o por lo menos comprendiendo que hasta ahí se puede llegar seguro el acuerdo es mejorable con un poco más de pelea y luego para confluir en una posición histórica para enfrentar los desafíos que plantea el lofer no hay que equivocar el enemigo no hay que equivocar el enemigo en el año del mundial es bueno recordar lo que les dijo Bilardo a sus jugadores en el entretiempo de aquel glorioso triunfo a Brasil en el mundial del 90 por favor lo único que les pido es que no se la den a lo de amarillo buenos días esto es Navarro 2023 3